En contacto nuevamente con Exteriores, Susana está en la pre-feria navideña. Este fin de semana se realizó este viernes el desfile tradicional navideño con esta caravana que inicia en las caseritas del Parque Urbano Central. A ver, ¿cuál es el panorama? Hoy lunes, Susana, adelante, te escuchamos. A ver, ¿cuál es el panorama? Hoy lunes, Susana, adelante, te escuchamos. El día de hoy nos encontramos acá justo en la pre-feria navideña, como bien lo mencionaste, Alexandra. Estamos ya a punto de ingresar al mes de diciembre, mes de la Navidad. Incluso ya la feria está instalada acá, el Parque Urbano Central, que se dará inicio este primero de diciembre. Pero antes, sí, estamos con la pre-feria navideña, donde tiene bastantes productos, productos que se venden por mayor al por menor también, y con los precios también bastante accesibles. Y es de esa manera que podemos mostrar un poquito de panorama, ya que ellos estarán instalados hasta este 5 de diciembre, quedan pocos días nada más. Casita, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Hasta este 5 de diciembre van a estar instalados acá con la pre-feria navideña? 5 de diciembre, y que mis caseros vengan a comprarme, que está todo bajo precio. Y eso es lo que a muchos nos interesa, ¿no? Y aprovechamos de la pre-feria navideña, aparte de los productos novedosos que tienen. Sí, hay diferentes modelos, como decir, ahí tengo velas, manteles, para el baño también, este, de todo ahí, señorita. Veras navideñas, lucecitas. Sí, luces no tengo, solamente manteles y todo, todo para la Navidad. ¿Productos que se pueden vender al por mayor también, casadito? No, no, no. ¿Todo al por menor? Sí, menor, no más. Ok, pero bien, como ustedes lo escucharon, son precios accesibles que tienen acá. Aprovechamos de la pre-feria navideña, que van a estar instalados hasta este 5 de noviembre. Aprovechen, aún queda pocos días. Es muy bueno tener a veces, ¿no? Las compras con anticipación y algunos están armando el arbolito en casita. Ya emocionados por todo lo que se viene y acá mostramos un poquito de las esferas también navideñas que, pues, salen con novedad cada año, diferentes colores, diseños, los brillos que también destaca y que, claro, también queremos que sea algo diferente en lo que es nuestro armado navideño. Así que ese es el panorama que nosotros mostramos ya, casaditas, desde temprano. Bueno, miren, ya casi las 8 y ya están empezando a abrir los puestos para poderles ofrecer muchas variedades en cuanto a adornos navideños. Estarán hasta, pues, este 5 de noviembre. Aún hay tiempo. Este 1 de diciembre también se instalará lo que es la Feria K Central en el Parque Urbano donde también podrán visitar de todas las variedades que se tienen. Pero hablamos en esta ocasión de la pre-feria navideña. Hacemos la correa de la invitación para que puedan acercarse. Ustedes ya bien lo saben, son casi ya las 8 de la mañana y ya están empezando a abrir los puestos para que de esta mañana ustedes puedan acercarse y comprar distintos productos que tienen novedades que salen en este 2023. ¡Ay, qué bonito, Susana! A ver, se viene la Feria navideña este 1 de diciembre, creo que ya empieza. ¿Verdad, Susana? Esto es en el Parque Urbano Central. Así es, Alexandra, este 1 de diciembre se va a llevar a cabo lo que es el de la Feria K Central aquí en el Parque Urbano Central. Así que, pues, muchos también estamos en la expectativa de todo lo que se viene. Ya están armando, están empezando a organizar también lo que es la Feria, que es acá ya al frente, que sería, como lo mencioné, en el Parque Urbano Central. Se puede ver muchos puestos que ya están siendo armados, llegando incluso mucha mercadería para poderles, pues, mostrar a ustedes, ¿no?, también un poquito de todo lo que tendrán en este 2023. Ya en próximas unidades móviles que tendremos, también estaremos mostrando un poquito de ese panorama que se vivirá este 1 de diciembre, Alexandra. Qué bonita, Susana, muchas gracias. Ya prácticamente se respira, se siente el ambiente navideño en las calles. Claro, también en casa pueden aprovechar estos lugares para ir y comprar prácticamente las cosas que nos hacen falta para esperar el 24 de diciembre, la noche buena, recibir así con toda la familia, unida por sobre todo. Susana.